¡Check! 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 ¡Dios está acá! ¡Check! ¡Check! ¡Dios está acá! Dios, Dios está acá Dios, Dios está acá Dios, Dios está acá Dios está acá Dios está acá Dios está acá Dios, 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 Dios está acá Ya mi amor me echó al olvido Me voy a tierras lejanas Voy a tratar de olvidar En busca de otro abrigo Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Lo que más me martiriza Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito Con el corazón herido Lo que más me martiriza Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Vida por ti 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 Siempre le toca pagar, me apribe a mi austar. ¡Betro! 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 ¡Check it out! A Juárez robaron el sueldo completo, a Pedro lo matan por un celular. El inocente esquivando la bala ratatá. ¡Betro! 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 Escudo y alarga es su verdad. No te verás el peor nocturno. Ni saeta que huele de día, ni pestinencia que ande en oscuridad. Ni mortandad en medio del día se destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diesto. Mas a ti no llegarán. ¡Suscríbete al canal! Fálga t書. ¡Beta reto! ¡Beta reto! ¡Beta reto! ¡Beta reto! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, every time you come around There's this one in my mouth, bitch Yes, we can This one in my mouth, bitch And now you're gonna get worse It'll get better Just put your head In my head Tell you how to say this Come out and let this drink Let me eijor If the day we're done The world is bullshit La ayuda ruge y voy con ella La ayuda ruge y voy con ella Es muy malo fin Y eso no es bueno para ti Y bueno para ella La ayuda ruge y voy con ella ¡Fuckin' out, right? Afternoon, delight Hey, this is a shoutout to my boy I don't remember your name, no Play your chords Be smart Don't let him take you from behind Oh yeah, I love it, I love it, I love it Get back to where your words belong Hey, Jojo Get back to where your words belong Hey, Jo Don't believe in what they say Don't believe in what I say Don't believe in what you 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 say No encuentro salida, llegarán Toca, 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 toca Toca, 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 toca Yeah, I'll be Toca and you Don't let him take Toca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Here we go. Gracias. 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 now, estamos compartiendo una jornada una jornada. han venido gente de A Talibas que son especialistas en 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 Carneadas y en chorizo y y salame y todas esas cosas. este, para, nada más que para los amigos, no, no es, nadie cobra porque los que son, los que hacen la, eh, la carneada son dos empresarios son gente que les gusta hacerlo y juntarse con la gente que quiere y eso es lo que están haciendo. Así que estamos pasando unos momentos muy gratos, pero eso no hace que uno se olvide de la gente que quiere y de todo lo que pasa con tu papá, Franco, que los extraño durante muchos años cuando ustedes se fueron y ahora está feliz de que estén acá. Y luego, como él está feliz, también estoy allí, por eso le mando un abrazo. Y vos sabés que yo nací artísticamente en un paraje que se llama Cosquín. Este, que es un lugar que hoy es un punto de referencia y es el sueño de cualquier cantor, decidor, músico, bailarín, que quiera trascender. Esa es la meta de todo provinciano que decía que alguien lo escuche, además de su pueblo. Así que, fíjate si le debo cosas a Cosquín y además, este, ese cariño que tienen los cordobeses hacia mi persona, no, gracias a Dios, no cantaba y le hice nunca un fracaso en alguna presentación mía, en algún lugar, recuerdo. Y bueno, el otro, todo, 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 ya no me voy a acordar los Cacenave, la fiesta, mi nombre es un montón de... Don Florezio López. Don Florezio López, ese es un torreano, que fue el que más peleó por la chamarrita, ¿no? Y bueno, todo eso era amigo mío y respetado por mí, porque son de la época en que yo llegué, era el cuarto, Cosquín, cuando yo llegué. De aquí ya la puedo ver, time to think fast, que debo ayer, tal vez ya no habrá un volver, me van a noviar aquí. Don Florezio López Don Florezio López. En el Chacoa Nueva York Viento norte me llevo Lo que yo decía, viva Vamos a hacer acá nomás Así en el atardecer No es fácil seguir el camino El camino del bien No es fácil seguir el camino 150 y 125 Una FZ y una Kinko Siempre yendo un par hacia adelante Con la fuerza deducción es más Dice Paso otra vez volver A los brazos más fuertes Otra vez Yo te perdí, tu amor me guió Por eso digo yo creo en vos Hombre Uno Uno Dos Dos ¡Suscríbete al canal!